Anoche nos juntamos con parte de la comisión directiva, unos jugadores y se decidió poder competir en el Argentino C, que arrancaría cerca del 20 de enero. Así que bueno, estamos con todas las expectativas de dentro de 15 a 20 días comenzar a entrenar y prepararnos para esta competencia que es algo histórico para el club. Después de 24 años poder competir en un Argentino C, creo que es muy importante, histórico para la institución, así que esperemos poder afrontarlo con el mayor del compromiso y la responsabilidad de representar a Tranquilauca. En un principio se plantea que se necesita aproximadamente entre 30 y 40 personas para poder trabajar en esta competencia, que los aranceles de la liga, de los árbitros, de la cancha, es mucho más caro de lo que sería competir en la liga local. Y después lo otro que se planteó es la posibilidad de incorporar refuerzos de otros equipos para poder armar un equipo más competitivo y bueno, y que las cosas, digamos, había dos hipótesis, o entramos a participar con jugadores del club o entramos a competir, que era lo que nosotros queríamos y que deseábamos y bueno, en un común de acuerdo con los jugadores y la comisión directiva se planteó la posibilidad de incorporar refuerzos y bueno, ir lo más competitivo, ser lo más competitivo posible para poder marcar un buen desarrollo del torneo para nosotros. Los nombres que ya están es Luciano Sallago de Argentinos, Andy Ibera y Francisco Cabrera de Ferro, este chico del río de Barro Alegre, por parte de Sarmiento Martín Mestre y capaz Kevin Castro, el arquero, sobre huracán de Peledini, Moralejo y dirigir al de Beruti, Sería Arauj. El cuerpo técnico va a ser igual, se suman tres profes de educación física que van a seguir trabajando físicamente en forma conjunta con nosotros y bueno, la metodología de trabajo va a ser diferente, la idea es tratar de trabajar doble turno y trabajar de lunes a viernes y bueno, llegar lo más afilado posible al argentino C. Y bueno, y con respecto a lo que vos me planteabas de los refuerzos, se buscó que estos refuerzos tengan más o menos la ideología del juego que tiene Monumental y el compromiso que tienen los jugadores que a veces es muy difícil de encontrar en algunos jugadores de la liga. Por lo tanto, quizás lo que buscamos nosotros son los jugadores que mejor se adapten a nuestra forma y a nuestro compromiso con respecto al deporte que tenemos.